Tauro, bienvenido a un nuevo ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video vas a recibir los mensajes para la semana que va del lunes 8 al domingo 14 de abril. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te va a acompañar esta semana y que va a marcar cómo viene tu energía. Para ti Tauro es el arcángel Zadkiel que te habla de cambios importantes que vienen en tu vida. Cambios que has decidido y cambios que te han llegado de otro lado, de otra manera, de otras personas, de tu entorno. Pero estos cambios son positivos para ti, aunque no lo creas, aunque no lo sientas, aunque sientas que es como una gran gran carga que llega para ti. Estos cambios son importantes y además son muy necesarios. Estos cambios vienen acompañados de la energía violeta de la transformación para que también tú tomes esta energía y transformes en tu vida lo que ya no quieres en ella. Tauro, va a ser muy importante que te alíñes con la energía del cambio para que no sufras con esta frustración de decir por qué todo cambia, por qué todo cambia. Tienes que aceptar el cambio, Tauro, y ir para adelante, ir por donde va la corriente para que no tengas esa resistencia al cambio que te hace ser infeliz. Vamos a buscar ahora más mensajes en los oráculos angélicos, pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle un me gusta a este video y a que me dejes en los comentarios para saber cuál de estos mensajes ha resonado más contigo. Vamos a abordar tres aspectos para Tauro, salud, dinero y amor. Vamos a comenzar con la parte de salud, Tauro. En la parte de salud no te va bien, Tauro. Es importante que sigas cuidando tu salud. Aparece el ángel médico, el médico de Dios, que te va a ayudar en todos los planos a abordar tu salud, pero que justamente te está indicando esto. Primero, una enfermedad del pasado, algo que venías arrastrando hace mucho, que no podías solucionar, que se había calmado un poquito, pero que vuelve otra vez, vuelve a manifestarse en síntomas y en molestias que tienes que abordar. El tema es que lo tienes que abordar de una manera diferente, Tauro. ¿Por qué? Porque las complicaciones son cada vez más grandes, los inconvenientes son cada vez más grandes y ya no te van a servir las curas o los tratamientos que hacías antes. Tienes que hacerlo de una manera más profunda. Y esta manera más profunda habla de la espiritualidad. Abarcar toda la parte emocional con un profesional, con un terapeuta, con un sanador, pero tienes que abordar la parte espiritual también porque no es un síntoma que se vaya a pasar de un día para el otro. Es algo que te va a acompañar un tiempo más y que tienes que encontrar la manera diferente de abordarlo. Tu amor propio, elegirte el amor a tu alrededor, elegir bien las personas con quien vas a compartir todo esto y que sigas tu intuición. Hay seres de luz muy importantes, de las altas esferas que quieren acompañarte y que quieren darte su mirada de la salud. Tienes que abrirte, Tauro, a recibir la ayuda celestial y la ayuda profesional. Vamos a abordar ahora en términos de dinero para Tauro. Mezclamos un poquito. Bueno, ahí que hay una carta. Está hablando de los hijos de la familia. Enojos. Enojos en la familia de Tauro por el dinero. Enojos por una persona que ya no está. Puede ser que tenga que ver con una herencia. Una herencia que deja a una persona que falleció. Muchos enojos, mucha envidia en la familia, lo que hace uno, lo que hace el otro. Se están mirando con malos ojos en todo lo que es el ámbito familiar, Tauro. Hay conflictos que te involucran directamente y hay otros que medio te caen de robote, pero que tienen que ver con lo que es la familia. Los conflictos de dinero vienen en cuanto a la familia. Problemáticas, otra vez se repite el mensaje con respecto a algo edilicio. Algo que tiene que ver con una casa, una propiedad, una herencia. Conflictos que te van a traer dolores de cabeza y que tienes que estar preparado para afrontar. Por otro lado, hay fuga de dinero en tu vida que tiene que ver con una situación de pareja. Puede ser que estés como perdiendo dinero con tu pareja o invirtiendo demasiado dinero en lo que es tu pareja. Tauro busca que todo sea más equilibrado, que no seas tú el que paga todas las salidas o el que pone toda la plata para algo. Porque hay algo del pasado que vas a descubrir que viene de hace un tiempito ya, pero es una fuga de dinero. Tauro se está yendo tu dinero por algún lado que no lo estabas pudiendo ver, pero lo vas a poder ver. Tauro tiene que ver con una pareja, repito, puede ser tu pareja o con una pareja de tu entorno, un matrimonio de amigos. Bueno, pero hay una fuga de dinero por ahí que la vas a poder descubrir y la vas a poder sanar. Tauro, más equilibrio y llega una nueva persona a tu vida que te va a ayudar a administrar tus finanzas. Vamos a ver ahora en términos de amor para Tauro. Lo vamos a ir viendo por partes. La parte de la familia. Bueno, la parte de la familia. Tu familia necesita protección energética, te dicen las cartas. Hay una situación de pareja, pero más que nada de infidelidades que se descubre y que va a traer conflictos, que van a hacer bandos en la familia, que van a decir, bueno, yo estoy del lado de esta persona, yo estoy del lado de esta otra persona. Cosas que se van a decir, cosas que se van a descubrir. Hay que avanzar hacia adelante con una terminación. Es como que hay alguien que se está queriendo ir de la familia y menos lo termina de ir del todo, pero se necesita avanzar y terminar. Bueno, a ver, infidelidades, alguien que se va, mucha carga de lo que tiene que ver con la justicia, empiezan a ver qué es justo, qué hago, qué no hago. Como te mostramos al principio, tienen que ver, el dinero está muy mezclado con la familia y empiezan a hablarse de injusticias a nivel dinero en la familia. Las cartas tienen que ver con el arcángel Miguel Tauro. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Escender una vela azul para pedir por tu familia. Vamos a ver ahora en las amistades para Tauro. Vuelve una amistad de hace muchos años, casi de la infancia de Tauro. Vuelve otra vez a tu vida, se va a producir un encuentro, un reencuentro, con mejor dicha la palabra. Se van a acompañar en situaciones difíciles que están viviendo, pero es una hermosa noticia. Es alguien casi nuevo para tu vida, porque en la etapa donde se conocieron antes, nada que ver a lo que están viviendo ahora y se van a saber acompañar muy bien. Así que Tauro, prepárate para esta amistad que es del pasado, pero que vuelve ahora y empiezan un nuevo vínculo. Qué lindo, Tauro. Vamos a ver ahora en términos de pareja para Tauro. Separación. Alguien hace un viaje muy largo o se muda muy lejos. Muy lejos. Aparece la justicia. Se va a equilibrar. Hay algo que no estaba siendo parejo y que se va a equilibrar, Tauro. Y no lo vas a equilibrar tú, lo va a equilibrar la justicia divina. Quizás ni estabas sabiendo, ni estabas enterado de lo que estaba pasando, pero la justicia divina va a hacer que todo se equilibre. Vas a ver cambios. Este ángel nos habla de cambios. Cambios a nivel pareja que te van a sobrepasar. Que no vas a decidir tú, que van a pasar. Pero tiene que ver con una justicia divina. Quédate tranquilo, Tauro. Las cosas no son como tú pensabas, las cosas no son como tú esperabas, pero este cambio es bueno para ti. Confía en los seres de luz que están guiando y un poquito orquestando todo este cambio para que estés mejor. Muy bien, ya vimos los mensajes de salud, dinero y amor. Ahora vamos a ver qué número te acompaña, Tauro, en esta semana. En donde tu día especial es el viernes 12. Y el número que te acompaña es el número 66. Mucho dramatismo en los vínculos. Mucho drama. A nivel de la familia, de los amigos, de la pareja también. Bueno, los vínculos van a tomar un protagonismo mucho más grande en tu vida y vas a estar dejando de pensar en el dinero o hasta en tu salud. Eso no es bueno. Pero vas a enfocarte demasiado en los vínculos. Tienes que tener un equilibrio. Ahora que lo sabes, busca el equilibrio. Tenemos aquí a tu arcángel que te va a acompañar y que te dice cambios, cambios. Tienes que cambiar tu manera de relacionarte con los demás. Preocuparte más de tu salud y dejar que todo fluya de una manera más liviana. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté.